Bueno, a ver, la declaración es del precalentamiento. Estás hecha mierda, me morí, corrí una cuerda. Me faltaban dos pulmones. Y vos querías correr el kilómetro. Anda frente, yo, Robébora. A ver, la cosa que termine en los cuatro, ya te veo. Ya te veo que haces la hasta los ríos y morí. Muerto total. Bueno, acá el... Esa es la de la requer. ¿Qué cosa? ¡200 metros! ¡Pol, que sí, de garro! Era ludueña, aparata. Bueno, era ludueña. ¡200 metros a pol y de garro! Bueno, acá la gente caliente, pero nosotros haciéndolo en el plato, porque esta carrera horna... ¡Oh! ¡Volví! ¡Volví la otra, pero está fuerte! ¡Pobre! ¡Está fuerte, Dios mío! ¡Pero así! Acá la universidad V. Acá volvemos las dos. ¡Yo vuelvo la fuente! ¡Onda! ¡Después de otra red! ¡Yo también! ¡Hace tres meses que no corré! Pero bueno, corré. Pero yo corro de aventura. ¡Oye! La última carrera que hice fue Bariloche. ¡Buenísima! Así que esta, no sé, cualquier cosa va a ser. Va a ser... ¡Oh! ¡Me voy a mentalizar! ¡Voy a filmar! ¡Muchas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!